Nosotros ya estamos de regreso, muchísimas gracias por la espera Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Y anda pues Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Al llegar en la estación Donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mis redes, Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Qué buen precio los han de pagar Ya no sabes que soy mi pagarera Ya no sabes que soy mi pagarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves, sus pulidos cantos Cuando a México vayas, Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que nos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los aves de tierras calientes Ya se va y se despide Rosita Se despide con gusto y afán Son mis señores la pajarerita Quien de ustedes con ella se va Hasta ahí que no, muchísimas gracias por la espera Ya estamos de regreso Se titula No viviré Se la saben Ayúdenme a cantarla por favor ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Para qué te quisiera? ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Qué hiciste con mi amor? ¿Qué se ahoga en la tristeza? ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Qué hiciste con mi vida? ¿Qué hiciste con mi vida? No me olvidé No me olvidé No me olvidéis por favor 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 Pues no sabes que sin ti no viviré Sin tu amor No me olvidéis por favor Me hace falta No me olvidéis por favor No me olvidéis por favor Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No me olvidéis por favor No se pueden nunca olvidar No se pueden nunca olvidar ¡Por eso cuando yo fuera No se puede nunca olvidar Cielo lindo Cielo lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Buscad mi tumba que aquí solita me encontrarás Llevan en flores muchas pardeñas y un rostán Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Llevan en flores muchas pude Si vas al campo donde los muertos reposan ya Buscad mi tumba que aquí solita me encontrarás Llevan en flores muchas pudeñas y un rostán Estrela, violetas y no me olvides nunca jamás ¡Gracias! 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 Quiero besarte un negro pelo, quiero besarte tus labios rojos, que lindo te lo tienes no cuerpo, pero mas bien más tienes tus ojos. Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos vistando una casita donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y me voy, y me voy con mi morenita Pero hasta vean ideales, compadre Ahí quedó, muchísimas gracias Vámonos, vámonos con algo de donde somos oriundos No vale nada la vida La vida no vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su pelea con su jugada Allí se apuesta la vida Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pasas por Salamanta Que allí me creen recuerdo Vete rodeando vereda No pasas porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del jubileme Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubileme Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato La sierra de Guanajuato Allí no más trascomida Se ve Dolores Hidalgo Allí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Una palomita Que llego hasta mis brazos Con el pecho destrozado Porque le habían causado Una cruel desilusión Una palomita Que sanó de sus heridas 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 En el pecho destrozado Por su cruel traquitud Ay palomita regresa chiquita que quien te quiere te cuida y te ama mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita no importa si tienes otra vez herida yo te curaré Ay palomita Una palomita Que sanó de sus heridas y que sin decirme nada de mi lado se alejó Dejándome enamorado con el pecho destrozado por su cruel gratitud Ay palomita regresa chiquita que quien te quiere te cuida y te ama mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita no importa si tienes otra vez herida yo te curaré Música Açaí Belón muchísimas gracias Música Te busqué entre las canciones más bonitas la que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del pueblo Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres no hace falta Las palabras Las palabras Las palabras el viento se la llena Acorrúntate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Todos juntos como dice Amor sin palabras Ese sí es amor del pueblo Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero ¡Bumbia! ¡Vámonos a bailar, señor! ¡Vámonos a bailar, señor! ¡Vámonos a bailar, señor! Sabor ¡Vámonos a bailar, señor! ¡Vámonos a bailar y señor! ¡Uoltos adentro, señor! ¡A bailar, señor! ¡Ae, mi compañero, esa es la lluvia del sol! ¡Ae, mi compañero, bailando lluvia este sol! ¡Ae, mi compañero, esa es la lluvia del sol! Con nuestra cumbia, lluvia del sol, el horizonte se va a ganar y todos juntos quieren bailar, bailando cumbia, lluvia del sol. ¡Ae, mi compañero, bailando conmigo este sol! ¡Ae, mi compañero, esa es la lluvia del sol! ¡Ae, mi compañero, bailando conmigo este sol! ¡Ae, mi compañero, esa es la lluvia del sol! Con esta cumbia, lluvia del sol, el horizonte se va a ganar y todos juntos quieren bailar, bailando cumbia del sol. Adonacio, one more time Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, si es la novia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, si es la novia del sol Con nuestra cumbia novia del sol El horizonte se va a ganar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia novia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, si es la novia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, si es la novia del sol Con nuestra cumbia novia del sol El horizonte se va a ganar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia novia del sol Sabor Y todos gritamos Ae, e, 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 e Pero cuando eres al callo de arriba Es al callo de arriba ¡E, e, 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 e! ¡Ando, Horacio! ¡Baila el sabroso! Y no, e, 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 e! ¡Gracias! ¡Gracias! La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le toca las muerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las muerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las vueltas a la mujer, tócale las piernas Ándale aloncino, una tocadita, claro, pero a la guitarra Cono Y tócale, tócale La guitarra tiene figura, también tiene cadena Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura, también tiene cadena Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas A la guitarra tócale, tócale las vueltas a la mujer, tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las vueltas a la mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto, una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto, una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra tócale, tócale las vueltas a la mujer, tócale, tócale las piernas Por favor A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, otro ratito también Esta vez, ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldado, por amor Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame de ser posible hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por amor Hazlo como quieras, por maldado, por amor Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Música Música Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo la orilla del mar Música Andan buscando nidos de amores, nidos de amores, nidos de amores no encontrar Música Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Música Música Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Música Y andan su vez Música Música Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo la orilla del mar Música Anda buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Música Música Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Música Música Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Música Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Música 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 Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Música 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 En la primera voz Yo soy su servidor y amigo Jesús Domínguez Muchísimas gracias Hasta la próxima Y el pilar de esta agrupación Sin nada de esto sería posible Él es compositor Marreglista Requitista Guitarrista Pero lo más importante Él es uno de los fundadores De los chulos, 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 chulos Los caminantes Considerado como el último caminante Quiero que me regalen un fuerte aplauso Para el maestro Horacio Ramírez Sánchez Muchísimas gracias Guatemala Al día guineales especial Muchísimas gracias Esperamos regresar otra vez con todos ustedes Cuídense mucho Que Dios esté con todos ustedes Por ahí también quiero que nos regalen fuerte el aplauso Para el ingeniero de audio Nuestro staff Mario Márquez Para Emanuel Vera Fuerte el aplauso para ellos Porque ellos son también los que hacen posible esto Fuerte el aplauso Muchísimas gracias De verdad Nos vamos contentos Felices Agradecidos Esperando regresar muy pronto Con permiso Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como me ha gustado Conmigo yo soy feliz Felicioso yo a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre Amarnos Muchísimas gracias De verdad Un honor y un placer Haber estado esta noche Con todos ustedes No les decimos adiós Si no se la próxima No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Apple Music Somos sus amigos Horacio Ramírez Y sus caminantes Que se escuchen los aplausos Que se escuchen los aplausos Para los caminantes de México Vámonos con este temita Que seguramente conocen Este temita Estoy seguro que lo han cantado Lo han dedicado Y esta noche Quiero que lo cantemos bien fuerte Todos juntos Porque es un temita muy bonito Dice más o menos así Quiero que me digas Si me quieres Quiero que me digas La verdad Ya nunca me demuestras Tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas El motivo Por el cual Ya no me das amor Yo pienso Que la gente Te ha contado Que algún día Yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado De quererte Ni nunca He pensado Abandonar Quiero que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos separar Si quieres Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Yo entregaba Para ti Esa canción Es para ti Mi amor No me lo quites No me lo quites Esta canción Es para ti Mi amor Con mucho cariño Yo nunca Yo nunca He dejado De quererte Ni nunca Te he pensado Abandonar Quiero que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos Separar Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Te entregaba Para ti Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para nuestro ingeniero Se la saben Vamos a cantarla Todos juntos Yo me enamoré De ti Perdidamente De ti Mi cuerpo Y mente Y así Sufrí Cuando te fuiste Lloré Para olvidarte Pues no Sabía Vivir Sin ti Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que Dios Con una mirada Con una sonrisa Y sas Que agalló Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que Dios Con una mirada Con una sonrisa Y sas Y agalló Triste recordar Difícil olvidar Para siempre Para siempre Se aprende La lección Amar Sin entregarme Duré No enamorarme Por ahora Solo quiero Libertad Libertad Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que Dios Con una mirada Con una sonrisa Y sas Y agalló Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que Dios Con una mirada Con una sonrisa Y sas Y agalló Todos juntos ¿Cómo dicen? Porque solo Que solo Que solo Que Dios Con un Con un Con un Con un Con un Y agalló Porque solo Los tontos Se enamoran Igual Que Dios Con una mirada Con una sonrisa Y sas Y agalló Muchísimas gracias De verdad Un honor Un honor Un placer Haber estado Esta noche Con todos ustedes No les decimos Adiós Y no hasta la próxima Nosotros somos Sus amigos Horacio Ramírez Y Tontos Cominante ¡Suscríbete al canal!